Si, sabes que llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Tu, tu eres el mar y yo soy el verdad, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el recurso, oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van viviendo mal Estoy aquí en un malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, déjame que diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de besos despacito, firma tus paredes de tu laberinto Quiero ser de tu cuerpo todos los manuscritos